¡Equipo que te suena el culo! Esta es la barra de Prensa América, siendo recibida por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Tan claro como el agua, sólido como el acero, enfocado en los objetivos del pueblo. Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica, premio latinoamericano, doctor Zenobio Saldivia. Categoría, libertad de expresión. Somos, Prensa América Internacional, agencia de noticias en digital para toda Hispanoamérica. Por dar voz, fuerza y vigor a los medios de comunicación digitales e independientes de Costa Rica. Por abrir puertas de trabajo a los periodistas y comunicadores sociales del país. Y por legitimar dignamente la labor periodística de quienes hacen periodismo serio y veraz, usando la herramienta del internet, logrando con ello validar nuevas trincheras informativas en beneficio de la libertad de expresión y el derecho a estar bien informados. En la categoría, libertad de expresión, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. ¡Gracias!